Mi nombre es Juan Carlos Montragón, adquirí ya la motocicleta, la suma de la unidad, la verdad, ha cubierto una venta, he tenido un confort de verdad, más del que esperaba, el rendimiento de la máquina es excelente, ahora consume combustible, desde inclusive que va a ser más alto, ya la motocicleta llevo 150 kilómetros y la verdad, no había que la finalidad del tanque, pensé que era más del consumo. Que a él pesó 150 kilómetros, no más que la verdad, no me ha desvalgado, he obtenido todo lo que quería, incluso hasta más de lo que esperaba.